Un agricultor de 61 años que residía en el caserío La Manzanilla de Cantón Gualindo, arriba del municipio de Lortiquillo, fue asesinado con cuchillo, daga o yatagán. Por supuestos pandilleros, el pasado fin de semana, y no hay capturas, cuenta la policía. La víctima respondía al nombre de Juan Crisóstomo Díaz, y fue lesionado con arma cortocontundente. Entonces, y él falleció en el lugar, y se hicieron, se hizo la inspección de cadáver, y ahorita está en un proceso de investigación para dar con los... Pues ahorita no tenemos un móvil claro, se supone que fueron pandilleros los que permitieron el hecho. Se está en un... ahorita está en el momento de la investigación, posteriormente se ampliará la noticia cuando tengamos más información. Dice además el informe que capturaron en el municipio de Delicias de Concepción, a Juan Antonio Guzmán Sorto, por el delito de posesión de máquinas tragamonedas. También capturaron a Juan Antonio Gómez Ramos, residente en Santa Rosa de Lima, la unión por portación ilegal de arma de fuego. Tenemos una detención por el delito de contrabando de mercadería, realizado en... El señor fue detenido, el señor Juan Antonio Guzmán Sorto, de 20 años de edad. Este reside en el cantón El Volcán de la jurisdicción de Delicias de Concepción. El delito que se le imputa es contrabando de mercadería en perjuicio de la hacienda pública. A él se le incautan cinco máquinas tragamonedas. También fue detenido por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, el señor Juan Antonio Gómez Ramos, de 52 años. Este es un vigilante y reside en Barrio La Esperanza de Santa Rosa de Lima. A él se le decomisa una pistola por no tener la documentación que respalde su autenticidad. Hay más capturas realizadas por otros delitos, entre ellos organizaciones pandilleriles y drogas, según la policía. Tres personas por agrupaciones ilícitas, los cuales son Santos Noel Salvador Benítez, Jorge Antonio Cruz Perla, Ronald Alcides Cárcamo Flores. Estos son miembros activos de una pandilla y se le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas porque estaban en el lugar planificando hechos delictivos en el kilómetro 18. Apuntó el vocero policial que realizan operativos donde cometieron el crimen y las capturas. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.